bueno y después de las cámaras o los smartphones con cámara que ya os he dicho como los uso hoy y los motivos os voy a dar una vuelta por algunos accesorios que suelo llevar conmigo en función de la situación y después de las cámarasря que ya os he dicho cómo los usando y en los motivos os voy a dar una vuelta por algunos de los accesorios que suelo llevar conmigo debajo devoor. Bueno y después de las cámaras o los smartphones con cámara que ya os he dicho como los uso y los motivos, en primer lugar, os voy a dar una vuelta por una funda o carcasa resistente y que tenga buen agarre. Muchos me diréis, no, es que bueno, claro, yo me compro un móvil de muchos euros y luego resulta que, claro, una de las cosas que tiene es el diseño y los materiales y si le pongo una carcasa pues lo afeo. Pero yo os estoy hablando desde el punto más fotográfico, obviamente yo me dedico a esto y yo no puedo estar pensando solamente en el diseño del móvil. ¿Me gusta? Sí. ¿Para determinados días y determinadas situaciones que le quita la funda? Sí, pero yo tengo que pensar que el agarre del móvil sea bueno porque yo tengo el móvil siempre en el bolsillo, muchas veces lo saco súper rápido y no puedo estar pensando en ese tipo de cosas. Una funda importante, en este caso yo tengo una Touharmor, que es una marca alemana bastante buena en cuanto a fundas de cámaras, también la tengo en este Note 4. Para mí es primordial el agarre, la protección de mi herramienta de trabajo. Quizás no estoy diciendo que todo el mundo que vaya a usar un móvil la tenga que tener, pero bueno, yo hablo de mi caso y de si vosotros queréis usarlo como herramienta principal y no os queréis llevar más cámaras, yo os lo recomendaría en función del sitio donde vayáis. Los móviles son muy caros, cada vez son más finos, muchas veces son más resbaladizos. Están haciendo dos cosas completamente opuestas, un diseño bonito sin pensar en el agarre del móvil mientras están haciendo una cámara buena. O sea, estás pensando en que quieres un móvil para que la gente haga fotos pero no lo puedes agarrar bien, así que pensar un poco en eso. Yo ahí lo dejo, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Otro punto, la batería. Esto es una batería externa, esto lo entiendo, es demasiado grande. Me diréis, hola, ¿dónde vas? Estos son unos 12.000 miliamperios, que bueno, pues sí, es muy grande. A lo mejor yo en este caso, una batería como esta, grande, a mí me viene muy bien. Sé que esto es para irte si te pierdes por el desierto, yo lo sé, para algunos de vosotros diréis, hola, pero bueno, hay más pequeñas. Las hay de, por ejemplo, yo tengo otra de 5.000, que es más pequeñita, incluso de menos de 3.000, pero que tengáis en cuenta que, claro, como cada vez los móviles que se están fabricando no llevan batería extraíble, por lo tanto van incorporadas en el cuerpo y en el chasis del móvil, tenéis que tener eso en cuenta. Otro tema más, pues, anda, unos cascos. Vale, sí. ¿Por qué os enseño los cascos? No es para escuchar música precisamente, ni para que paséis el rato. En los que habréis estado en algunas de mis clases, pues ya os he explicado que yo uso los cascos para dos cosas. Tanto para disimular en determinadas situaciones en las que quiero realizar alguna foto de disimulo con el móvil y también para usar el disparador por control remoto, que, bueno, no es control remoto tampoco, pero es el disparador del volumen. Sabéis que muchos de los terminales, la gran mayoría de los que tienen un sistema operativo nuevo, 4.4 en Android, del iOS, pues ya desde creo que es el 7, se puede empezar a disparar con las teclas de volumen. Otro punto, el trípode. Este es un trípode GorillaPod, que es una cosita pequeñita, que lleva ya muchos años en el mercado. Como veis, pues, para el móvil se puede usar perfectamente este tipo de trípodes. Tienen una rosca para universal. También, a veces, pues podemos llevar algún tipo de estos, que son de viaje. Si necesitamos, pues, un trípode más estable o nunca se sabe, ¿no? Y yo os recomiendo, dependiendo de la situación, pues uno de estos. Quizás los hay un poquito más gordos que estos, que también puede ser. O uno de esos, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Cómo agarrarlos? Pues aquí tenéis esta pieza, ¿vale? La pieza indispensable. ¿Por qué? Pues porque con esto es lo que agarráis el móvil al trípode. Es universal, o sea que no tenéis ningún problema de tamaño, salvo en algunos casos extremos, como por ejemplo, a lo mejor el Note 4, que a lo mejor hay que hacer demasiada fuerza para que entre. Reconoceréis porque vienen en muchos palos de selfies, pero ya se comercializaban antes en este tipo de trípodes. Como veis, pues bueno, tiene rosca universal para que podáis enroscarlo en cualquier trípode. En este, en este que os he enseñado, en incluso grandes, para fotos con poca luz o fotos de largas exposiciones. Pues esto son cosas indispensables. Vale muy poquito y la verdad es que son demasiado útiles. Otro punto, una bolsa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo tampoco necesito una bolsa súper grande, pero uso esta bolsita que tengo acolchada. Si llevo, por ejemplo, un móvil en el bolsillo, aquí podría guardar otro, ¿veis? Me caben como un par de ellos, con lo cual a mí, pues, me viene genial este tipo de bolsas porque incluso, bueno, pues puedo meter esto, los cascos o en función del material que yo considere, ¿vale? Que no sea muy grande. Me ha resultado súper útil y a mí me la llevo casi siempre, ¿no? En mis viajes. Otra bolsa, aparte de esta que os acabo de enseñar, pues bueno, si tenemos una bolsa un poquito más grande, los días que a lo mejor yo quiero, pues, llevarme el iPad o a lo mejor necesito llevarme más cosas, que no me caben solamente ahí. No suelo llevar algo mucho más grande que esto, esto ya sería lo máximo cuando me voy haciendo foto móvil. Otra de las cosas que me suelo llevar, dependiendo de la situación, son estas lentes de efecto, ¿vale? En este caso, pues, son las lentes holoclip que sirven para, pues, el iPhone 6. También las hay para el Samsung S5, el iPhone 5S, iPhone 5, pero también hay lentes universales de estos de efecto. En este caso tenemos una telezoom, telephoto. En este podemos encontrar un gran angular y un ojo de pez, se acoplan aquí. En este caso es un ojo de pez. Quitamos. Y, bueno, tendríamos este efecto de ojo de pez, ¿vale? También si desenroscamos, tenemos macro por aquí, de una cantidad de aumentos y en el otro lado igual. Son bastante útiles para darle cierta creatividad. Ya digo que no solamente las podéis usar para las hay para iPhone, sino también podéis comprar lentes universales para cualquier tipo de teléfono con un clip arriba y demás. Hay otras también universales para todo tipo de smartphones sin ningún problema. Los dos últimos puntos que toco, pues, son el iPad de vez en cuando, por si quiero ver y quiero editar las fotos un poquito más en grande, que normalmente no suelo hacerlo, debe ser para viajes ya más largos, que incluso hasta me llevo el ordenador. Pero yo no edito las fotos del smartphone en el ordenador, salvo que de vez en cuando tenga estén hechas en RAW y no me deje leerlas o editarlas en alguna otra aplicación. Y, pues, un cuadernito en el que apuntar mis ideas en los lugares donde estoy, las cosas, bueno, esto ya es más fotográfico, pero no solamente para esto, sino para todo, ¿no? Lo que me sugieren ciertas cosas, ciertos lugares, la luz, los planos, las perspectivas, cosa que yo creo que todo el mundo deberíamos tener, ¿no? Para apuntar nuestras ideas siempre que vayamos a fotografiar. Y, bueno, hasta aquí, como veis, esto es lo que os digo que es parte de mi equipo fotográfico que me llevo más o menos en el día a día, o si me voy de viaje, o si me voy a otro sitio a trabajar. Estas son algunas ideas. Si tenéis alguna duda con respecto a lo que tengo aquí o lo que no tengo aquí, pero os gustaría, pues, preguntarme, oye, mira, me quiero comprar este móvil o cómo veis este accesorio o quiero hacer este tipo de foto o qué tipo de aplicación necesito. Como sabéis, bueno, podéis preguntarme lo que queréis de esto y de otros tantos smartphones o cosas que no estén aquí porque, al fin y al cabo, tiendo a conocer casi todo, a investigar casi todo y, si puedo, os voy a ayudar, encantado, ¿no? Y daros todo lo que pueda, la ayuda que pueda, que para eso estamos. Así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros al canal, que siempre, bueno, pues está bien, ¿no? Tener información de este estilo. Y nada, lo dicho, si estáis de vacaciones, disfrutad las vacaciones, si no lo estáis, esperad, que seguro que os van a llegar y ya sabéis, vais a poder hacer y disfrutar de la fotografía, pero lo dicho, no dejéis nunca de hacer fotos, tengáis lo que tengáis. Así que nada, a disfrutar.